¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Se dice sabadaso, ¿cómo llaman? Por supuesto, porque... Porque lo que está cayendo, Carlos... Muchísimo, pero a mí me conviene que llueva bastante. De verdad, mira, por ejemplo, ayer los chambas querían ir al sicuario. Y llovió tanto, tanto, que me ahorré el dinero de la entrada. ¿Te ahorraste el dinero? Porque llovió. Los pescados estaban en la calle. ¿Cómo estuvo ahí a entrar? No, sí, es buen... Yo, tú sabes que he visto que en Jallalía también las salinas se botan para la calle y sobre todo en chancleta. Y... No, de verdad, porque la gente en tiempo de lluvia... No, la gente en tiempo de lluvia dice, ¿para qué ponerme tacones? Así mismo, es verdad. Me imagino que la cosa se ponga negra, Carlos, ¿no? El cielo está negro hoy, pero negro... ¡Me llamaron! ¡Me llamaron! ¡Música, música, música, música! ¡No, música, no, música, no! ¿No vas a poner música? ¿Sin música? ¡Sin música! ¡No, qué pena! Yo quería entrar bailando. ¿Bailando de qué? Si no estás ni elegante, mira cómo estás. No, porque... Tú sabes que estaba entrenando. Estaba entrenando, estaba entrenando. Yo estoy bajando de peso, estoy bajando de peso. ¿Está bajando de peso? ¿Está con un entrenador? Sí, estoy con un entrenador. Voy a ponerme aquí atrás. ¿Tiene entrenador y almohado? ¿Eh? ¿Tiene entrenador y almohado? Bien, esta visita... ¿No? ¿Esta visita se debe a algo en especial? Sí, tú sabes que hoy es viernes. ¿Viernes? Hoy tengo que ver qué está haciendo mi hija. Sí. Yo te conté que tengo una hija. Lo sé. ¿Sí? ¿Eh? Te nació aquí... ¿La hija de que le nació? Claro, pero tú no eres así tampoco como... Tú eres un tipo de... Tú no tienes ese problema... Porque tengo varones, pero si tuviera una hembra, prepárate. ¡Carlo! ¡Pero cuídale de eso! ¡Carlo! ¿Tú que tienes dos hembras? Y yo voy a ver qué pasa. ¿Quién es el que tiene dos hembras? ¿Eh? ¿Quién? Tú tienes dos hembras. ¿Y tú también? Yo tengo dos hembras en Cuba. Ahora, me voy que aquí, en la que Carlos tiene un negro por venir. A ver, te juro. Bueno, ¿tú vas? ¿Eh? ¿Se va, Bob Po? ¿Se va, Carlos? Nada. Vamos a la casa de Carlos y la hija de Carlos Botero. Ahí está. Pero, pero, mi vida, no te pongas así, mi amor. No, no, claro. Yo tengo muchos deseos de verte también. Pero que se me hace muy difícil, mi amor. Cookie, se me hace difícil porque... Porque mi hija metió en la casa a un... A un... ¿A un qué? ¿A un qué ibas a decir? ¿A un negro? No, 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 no. A un novio. A un novio. Cookie, yo te llamo ahora, mi amor. No, ya, 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 ya. Que iba a decir, yo iba a decir un novio. Pero, David, con un, con un, con un, con un, con un, ¿cómo estás? ¿Cómo tú estás? ¿Qué comiste? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Tú no has comido nada? Yo no he comido nada. ¿Y ese mal olor? ¿Eh? ¿Ese mal olor? No, 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 no. ¡Oh, pues usted lo que está, por favor! ¿Qué? A ver, dime. ¿Qué pasa, viejo, qué pasa? No, 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 no. No camines, no camines. Mira, ya me empateé como hay aquí otra vez. Ya te empateaste. No, 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 no camina. Es que vengo a entrenar, compadre. ¿Vienes a entrenar, no? Sí, vengo a un entrenamiento. Estamos haciendo un entrenamiento durísimo. O sea, como tú, con Blancaniego. Sí, 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 sí. A ver, ¿qué estabas entrenando? ¿Qué estabas entrenando, duro? Estábamos haciendo, estábamos entrenando un entrenamiento alturo, un entrenamiento fuerte. Estábamos haciendo el robo, especialidad robo. Es que eso es lo de ustedes. ¿De ustedes quién? ¿De ustedes los qué? Los negros, ¿ibas a decir? No, peloteros. Ah, los peloteros. Iba a decir los peloteros. Pues te estabas probando, ¿viste? Y nosotros te estábamos entrenando un robo de base, los robo de base. Y metí una pila de un robo de base. ¿Ah, sí? ¿Qué robaste? Dos terceras. Dos terceras. Dos terceras. Dos terceras. Bueno, mira, si quieres, suerte el maletín. Sí. Y si puedes, róbate las toallas de baño de tu bañito. Oye, que estás insoportable. ¿Qué insoportable? Amón, habrá. No, hombre, se te ocurra tocarme. No se te ocurra tocarme que eso se riega, eso se esparce. Echa pa' allá, echa pa' allá. Oiga, por favor. Ah, y otra cosa. No utilices jacuzzi, ¿ok? ¿Por qué no? Porque lo tengo que desinfestar después. ¿Desinfestar? Se baña en el baño de Rosy. Ah, ¿y tú no quieres que use tu jacuzzi? No. Ah, porque lo tienes que desinfestar. Claro que lo tengo que decir. Desinfestar. 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 Dale, cuídate. Desgraciado. ¡Agaño! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué? Y acuérdate, espérame ahí que va a venir un amigo mío que se llama Pepe Blin Blin. ¿Pepe Blin Blin? Yo voy Pepe Blin Blin. Pepe Blin Blin. Ahora mismo me da la gana que se llame Pepe Blin Blin. ¿O ve? ¿No hay problema, no hay problema? Ay, mi madre. Lo que me imaginaba. Ahora sí se puso mal. Ay, no, este toalete se volvió loco. Ahora sí. ¡Ay! ¡Ay, señora! ¡No grites! ¡No grites! ¡Eso se pega! ¡No empiezo! ¡Este huele! ¡Eeeeh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, ya querido! ¡Ay, me pongo nervioso, me entera! ¿Qué tal? ¿Buenas por aquí? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, no tan buenas. No tan buenas porque esto está bastante malo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué huele? No fui yo. No fui yo. Estolete que vino a un entrenamiento y se metió en pañuelas. Déjame decirte, ten cuidado con el estrés. El estrés, oye, déjame decirte, el estrés mata más que cualquier otra enfermedad. Sí, y quien me va a matar a mí es Tolete con las cosas que está haciendo, ¿sabes? Ay, 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 mi yerno, tú como siempre. ¿Qué cosa está haciendo ese pobre muchacho que es tan bueno? ¿Qué, qué, qué tan bueno? Sí, sí. Está haciendo lo peor que yo me podría imaginar. ¿Qué cosa es lo peor? Tolete es narcotraficante. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! Señora, déjame a los narcotraficantes. ¡Usted le da esos ataques de pronto! ¡Ya! Ya. Oye, déjame decirte, tú le tienes mala voluntad a ese muchacho. No. Tú lo que, tú vas a desgraciar la carrera de grandes líneas a ese muchacho. Ay, sí, pobrecito. Ay, ¿cuál es la cosa que tú le has cogido ahora? ¡Qué calumnia le estás inventando! Yo no estoy calumniando nada. Tengo pruebas precisas de eso, señora. Yo no hablo por gusto. Están ahí adentro las pruebas. Espera, se cae. A ver. ¡Séca la prueba! ¡Séca la prueba! ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto? Y ya están haciendo y hasta en colores la están haciendo. ¡Ya, mira! ¡No! ¡Y esto! ¡Ay! ¡Ay, no, baja eso! ¡Baja eso! ¿Qué es? ¡Baja eso! ¡Señora! ¡Se me va un tiro! ¡No brinco otra vez más! ¡Ya, por favor! Oye, mira, déjame decirte, eso seguro se lo pusieron ahí dentro de la boleta a algún envidioso que quiere que ese muchacho no pueda firmar con los medios de Nueva York. ¡No, no, señor! ¡Qué mes de Nueva York y qué cosa, señor! ¡Si ese hombre gasta dinero todos los días y no está trabajando! ¡Ese contrato nunca lo ha firmado! ¡Mira lo que se está dedicando! ¡No, no, no! ¡No, no, sí! Dicen que los peloteros todos tienen su guanajita echada y la guardan... ¡La guanajita se la comen un día de St. Louis, señora! Y lo que no quiero es que lo metan preso porque entonces van a acoger a mi hija como cómplice. ¿Cómo cómplice de qué? ¿Como cómplice de qué, papá? De... ¿Qué pasó? Oye, mira, a ver lo que tú dices, que tú sabes que te está cortando las venas, que es un pellizco. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? No, no, no. Dime, ¿qué estás hablando? Abuela, ¿qué dices? Mira, mi vida, si te vas a cortar las venas, córta. Pero te tengo que ser sincero. ¿Qué pasó? ¿Te traumatizas? ¿Tu tolete? ¿Mi tolete? No, perdón, tu novio, que se llama tolete. ¿Tolete? Sí. Eh... Eh... ¿Qué es que estoy pidiendo la paciencia? ¿Qué? ¿Qué es que estoy pidiendo la paciencia? ¡Narcotraficante! ¿Qué? ¿Qué dedica a las drogas? Carlos Alberto Otero Becerra. Dios me dirá. Yo no puedo creer que tú estés de nuevo culpando a mi novio. No, no. Culpando e inventando calumnias en contra de mi novio. Ay, mi niña, espérate. Yo no me puedo creer. Ay, mi niña, espérate, ¿qué? Cálmate, cálmate. Ay, mi niña, espérate, ¿qué? Yo quiero... No es calumnia. Que te calles, espérate. Yo pienso que Carlos Alberto Becerra... Ah, no. ¿Tení Becerra? Si tiene la persona ahora. Ah, porque tú también. ¿Y tú? No, yo no sé nada. Yo no pienso nada. Yo no pienso nada. Yo no pienso nada, yo no. Mira. Mira, anfetaminas. Y mira. Mira. Y mira. Ay, hijo. Es que tengo pruebas. ¿Y para cómo está esperando un amigo que se llama Pepe Blin Blin? ¡Pepe Blin Blin! Bueno, Pepe Blin Blin le puso este oro. ¡Pero! Ese soy yo. ¿Ustedes me conocen a mí? Es que yo venía... ¡Eh! ¡Eh! ¿Y qué, chico? ¡Eh! Tú eres el viejo loco ese cómico que sale en el programa a las nueve. ¡Jeje! ¿Qué te hace cómico hacer? Mira lo que es eso. Oye, mi hermano, tírate una foto conmigo. ¿Cómo no voy a tener ninguna foto? Oye, mi abuela es fanática tuya desde que tú estabas en el programita ex. Yo lo metí en la foto con delincuente. Es más... ¡Eche! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Voy a perder la paciencia! ¡Ah! 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 ¡No los disparos! ¡No los disparos, los pos90, los pos90! ¿Qué? ¡No se ve con estos hermanos! ¡Ah! 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 Es que te vañan las tosy toallas! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rej, jeje! ¡Ay! ¡ sta, mar muy bonito! En primer momento no lo apunte que un negro no se lo voy a apuntar con pistola, ¿no? ¡Ay Dios mío, yo no lo puedo creer, todo esto! ¡ ¡Salte ahí, niña, no pierdas la puttería! ¡Ay! ¡No saco de aquí, Dios que me mate! ¡Yo quiero, no quiero! ¡Niña, brinca! ¡Eres narcotraficante! ¡Eres narcotraficante! ¡Qué! ¡Oye, ya! ¡Espérate, espérate, no me apuste! ¡Espérate un momento! ¿Qué te pasa? Tengo diez balas, tú sabes que yo tiro diez balas. Yo sé que tienes diez balas. ¿Qué te pasa? ¿Eres narcotraficante? ¿Pero qué estás acabando eso que te estoy inventando? ¡Dame acá! ¡No estás inventando eso! ¡No estás inventando eso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Señora, tranquila, tranquilícate! ¡Ale! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿De dónde sacaron eso ahora que yo soy narcotraficante? ¿Qué es eso? ¡Esto, esto! ¡Oye, espérate, suéltalo! ¡Apunte! ¿Esto qué es? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto, chicos? ¡Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Esto qué es? ¡Esto qué es! ¡Esto qué es! Déjame explicarte, déjame explicar, que tú tienes la explicación. Mira, estos son, estos son unas pastillas que yo estoy a mandar a mi abuela en Cuba, que la voy a mandar con Pepe, que con Pepe Blin-Bin, que va a ir de mula. Estos son unas pastillas para mi abuela. Estos son sales de baño. ¿Eh? ¿Para qué? Sales de baño. Sí, yo sé lo que son las sales de baño. Tú te las comes y empiezas a morder a la gente por la calle. No, hombre, no, estas son las sales de baño, mami, porque yo voy a usar el jacuzzi de tu padre, que es un tacaño, y no me lo presteo por hacerte para rociarme. No te lo puedo creer. Tú sabes que yo me empanecho como una croqueta. No te lo puedo creer. Y esto. ¿Y eso, mamón? Esto. ¡Eso, yo sí sé lo que es! ¡Me amón! ¡Me amón! ¡Me amón! Esto. ¿Qué peste tiene eso? Es mi cosilén. ¿Mi cosilén? No, tu cosilén, no. Mi cosilén para mí. No, no es tu cosilén, es mi cosilén para mi abuela. Oye, la pistola, la pistola, la pistola, eso, la pistola. ¡Ay, mi amor! ¡Esta pistola! ¡Me amón! Caballero, esta pistola es de juguete, que es para mi sobrino. Aparte, también se la mando para allá, para Cuba, para que asuste a los negros del canal del cerro donde ellos viven. ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Carlos, Alberto, Otero y Becerra. Y tengo otro para ir. ¿Cuál? ¡No, no quiero saber! ¡Ella no quiere saber! ¡No quiero saber! ¡No quiero saber! ¡No quiero saber! ¡Eres un mal padre! ¡Eres un intolerante! ¡Eres un racista! ¡Eres un racista! ¡Eres un lo que te dije ahorita! ¡Un lo que te dijo ahorita! ¡Eres un cojero, caballero! ¡Le ronca el toque! ¡Oye! ¡Le ronca el mango! ¡Mango! 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 Gracias.